En ese sentido, pues en el Ministerio de Economía tenemos varias competencias que atañen directamente a esto, como he mencionado, nos vimos obligados a cancelar los eventos de participación masivática, de espectáculos, conciertos, topes, turnos de pueblo, para mitigar la ola expansiva del contagio, puesto que son actividades sobre las cuales nosotros no tenemos control de cómo funciona. Eso es en la primera línea. Y en la segunda, hemos dispuesto el personal de la Dirección de Calidad para que específicamente el Departamento de Verificación de Mercados ya están ahorita mismo en esa tarea, controlando precios de productos que son fundamentales para, digamos, la mitigación y el control de esto, para evitar este contagio. Que toallas húmedas, productos desinfectantes, desinfectar cloro, alcohol en gel, el mismo alcohol. Entonces, procederemos a verificar precios y acceso que tenga la población en eso. Si persiguiera un aparente abuso de precios que se ha venido, digamos, lo han venido manifestando algunas personas, nos veríamos obligados, por medio del artículo 5 de la Ley de Producción de la Competencia, a regular esos precios. En forma temporal, naturalmente, pero eso sería en forma inmediata, vía del reto. También estamos atentos al tema del desabasto en algunos supermercados, puesto que la gente tal vez, el llamado a la calma es muy pertinente, porque la gente tal vez se ha dejado a comprar un poco más de abarrotes, arroz, fijoles, papel higiénico. Y en realidad, yo creo que es prudente llamar a la calma en ese sentido.